La mañana en cadena con Johnny Cacela. Estamos en las 12 horas 22 minutos en todo el país y vamos a conversar ahora y hablar sobre el Instituto Técnico Profesional con Pablo Hernández, que es el director, porque están abiertas las inscripciones para los cursos de entrenador y entrenadora, para los cuales hay novedades debido a que se incorporaron materias en pro de la capacitación. Pablo Hernández, que es un reconocido ex futbolista, está vinculado ya hace bastante tiempo con el Instituto Técnico Profesional de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, donde se dictan cursos de entrenador y entrenadora. Además es economista, entrenador. Bueno, Pablo, un placer recibirte. Sabemos de tu trayectoria con diversos equipos del fútbol, tanto uruguayo como sudamericano, con tu pasaje en la selección. Un placer poder conversar contigo y hablar de lo que nos importa, que tiene que ver con el fútbol y con la capacitación, fundamentalmente. Johnny, ¿cómo estás? Buen día. La verdad que es un placer. El placer es realmente mío de poder estar con ustedes y con la audiencia de ustedes y estar compartiendo este momento. Muchas gracias. Pablo, bueno, un trabajo muy importante es el que llevan adelante con el Instituto Técnico Profesional de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol. Y ahora en una nueva etapa ya con la apertura de los cursos. Va pasando el verano y empezamos a volver con las actividades, regresamos con las actividades en realidad del fútbol y del ITP, ¿no? Sí, exactamente, como bien decís, Johnny. Comenzamos ahora los cursos. Está programado para comenzar el próximo lunes, primero de marzo, las cuatro licencias que componen el curso entrenador. La licencia C, la B, la A y la Pro empiezan todas el próximo lunes, primero de marzo y ahí retomamos las clases. ¿Qué se necesita para ser entrenador de fútbol? ¿Cuáles son los requisitos, de alguna manera? Los requisitos son los establecidos por la Convención de la Comebol, la Convención de Licencia de Entrenador de la Comebol, que es ser mayor de 18 años, tener ciclo básico aprobado y después, bueno, gestionar el certificado de antecedentes judiciales y el carnet de salud. Con eso están en condiciones de comenzar la primera de las licencias que la licencia C. Es importante hoy la capacitación, ¿no? En el fútbol, ya desde los niños hasta los adultos se necesita mucho el tema de la capacitación. Algo que antes no se daba. Ustedes lo empezaron a lograr, ¿no? De alguna manera desde el ITP, de generar esa posibilidad de crear verdaderos profesionales en el fútbol uruguayo. Sí, exactamente. Como bien decís, hoy día, no solamente en el fútbol, sino en cualquier actividad de la vida, conocimiento, la formación es fundamental. Y el fútbol no es la excepción. Lo vemos en Europa, o sea, cada vez los cuerpos técnicos son más numerosos y están divididos por áreas donde cada uno se especializa en el trabajo que le toca en cada área. Y bueno, apuntamos con eso, acá con el instituto. El instituto es propiedad de la gremial de entrenadores, que en estos casos por un tema de convenio y exigencias a nivel FIFA, actúa como una especie de escuela de entrenadores de la asociación Uruguay Azul, a partir del convenio veterinario. Somos los encargados de dictar los cursos y fiscalizar al resto de los institutos, llámese OFI, ACJ, que dicten el resto de los cursos, que contengan las cargas horarias y los contenidos que se exigen en cada una de las licencias. Pablo, están en Montevideo, ¿cómo puede hacer la gente del interior para contactarse con ustedes? ¿Para ver los costos y demás? ¿De qué manera se puede hacer también desde el interior? Porque a veces sabemos que es difícil, pero ustedes están siempre tratando de facilitar a la gente del interior la posibilidad de capacitarse. Sí, la idea es poder brindar comodidades y que la gente pueda tener acceso a los cursos. Entonces, recepcionamos las inscripciones a través del celular de nuestro subdirector, que es Olivier Viera, el ex árbitro internacional, entrenador de fútbol. El 091-423-987. Ahí pueden hacer las consultas tanto por WhatsApp como por teléfono y plantear las inquietudes y los pormenores de la inscripción. Al momento de inscribirse, bueno, tienen que presentar la documentación. Alguna de ellas, de repente, que lleva algún día más, traer el certificado e iniciado el trámite, por lo menos. Y abonando la primera de las cuotas, con eso queda inscrito. Al día de hoy, las cuotas en la licencia C son seis cuotas de 5.300 pesos. Abonando la primera, con eso queda inscrito y ya puede comenzar los cursos. ¿Y cuánto...? Sí, te escucho. Sí, perdón. No, no te escucho. Escuché, como te decía, estamos, y esto lo trajo la pandemia, facilitando y la mayoría de las materias las estamos dictando por Zoom. Inclusive la teoría de las dos materias específicas del curso entrenador, que son técnicas, prácticas y entrenamiento. Cada una de ellas tiene un componente teórico y un componente práctico. El componente teórico también lo estamos dictando por Zoom. El componente práctico, bueno, tiene que ser presencial. Claro. Pero logramos compactarlo de tal manera que se le facilite a la gente que quiera, lejos de Montevideo, que es donde estamos clavados nosotros, en el Estadio Centenario, debajo de la Tribuna Colombes. Que lo que puedan hacer primero es toda la parte teórica por Zoom y después concentrar las prácticas en un periodo corto breve, en tres, cuatro semanas, como forma de que quienes quieran venir desde el exterior o desde el interior del país lo puedan hacer. Se quedan cuatro semanas, completan la práctica y pueden avanzar en la siguiente licencia. Pablo, es importante señalar también esto que se brinda aquí el detalle de entrenadora de fútbol. Estamos en un momento también en Uruguay donde hay un crecimiento del fútbol femenino, felizmente, porque eso también habla de la inclusión y cada vez hay más equipos, hay más jugadoras, hay más entrenadoras. También se apunta a ese sector desde el ITP. Sí, sí, totalmente. Eso sí, los cursos son obviamente tanto para hombres como para mujeres, e inclusive más tenemos algunos talleres dentro de la carga horaria de la técnico-táctica, donde se dictan talleres para entrenador de arquero, o sea, un taller específico para arqueros y un taller específico también para el fútbol femenino propiamente, dentro de la materia técnico-táctica. Como te decía, son abiertos tanto para hombres como para mujeres, los mismos requisitos, y ya tenemos experiencia con el tema femenino porque tuvimos en su momento, mediante un convenio que hicimos con la Asociación Uruguaya de Fútbol, una generación entera de egresadas de entrenadoras, que acaban de egresar en diciembre pasado, una generación entera que terminaban cumpliendo las cuatro licencias y son entrenadoras profesionales. Sí, estoy viendo por ahí algún que otro material donde, bueno, hay varios entrenadores reconocidos del fútbol uruguayo que también invitan, ¿no?, que también se suman, inclusive recientemente algunas que otras figuras, ¿no?, del mundo del deporte que siguen jugando, también han obtenido su licencia por el ITP. Eso habla también un poco del trabajo, de las ideas que ustedes tienen, ¿no?, para aquellos que por ahí no conocen lo que hace el ITP. Sí, sí, efectivamente, como te decía, el ITP es un instituto que es propiedad de la gremial de entrenadores, y muchos colegas les pedimos y accedieron a hacer publicidad promocionando los cursos, porque, de vuelta, lo que buscamos todos en esto es formarnos, unificar el gremio, unificar a los entrenadores, y creo que la propuesta es atractiva, porque si uno lo mira en cuestión del tiempo que demora en completar uno el curso de entrenador y el costo de la licencia, somos de los más baratos, porque en otros institutos por ahí de repente la cuota es más chica, pero les lleva más tiempo, y terminan egresando y siendo entrenadores después de tres años. Nosotros los compactamos de tal manera que son cuatro semestres, una licencia cada uno, en el primer semestre la licencia C, que habilita a dirigir fútbol infantil, en el segundo semestre la licencia B, que habilita a dirigir fútbol amateur, en el tercer semestre la licencia A, que habilita a dirigir divisiones juveniles, profesionales, y en el último semestre, en el cuarto, la licencia PRO, que habilita a dirigir fútbol profesional. En dos años se están culminando el curso, cuando de repente en otros institutos, porque lo dictan menos días a la semana, les lleva tres años. La propuesta nuestra es para que la gente se forme, y ya en un periodo corto, cuanto más rápido se puedan recibir, mayor rédito le pueden sacar a la carrera. Claramente. En un fútbol que está en un crecimiento siempre, el fútbol nuestro, el fútbol uruguayo, más allá de que a veces hay complicaciones, yo estaba viendo por ahí algún conflicto que se mantiene por parte de Audef con la empresa Tenfield y con la AUF, pero hay un crecimiento, ¿no? Ustedes están viendo eso, que el fútbol está creciendo cada vez más, hay grupos inversores que están apostando a Uruguay. Tú como economista, bueno, seguramente tendrás alguna opinión al respecto, ¿no? Sí, es real. Acá hay una cosa que nunca se logra, inclusive hay gente que ha venido desde Europa a estudiar cómo salen tantos jugadores de Uruguay y no pudieron concluir nada, y es la gran pregunta que nos hacemos todos a veces, porque dices un pueblo muy futbolero, es cómo salen tantos futbolistas sabiendo tan malas condiciones a veces de entrenamiento, ¿no? O sea, porque en otros lugares tienen que inventar metodologías de trabajo para poder desarrollar y formar jugadores. Por ejemplo, la escuela holandesa, donde prioriza en edades tempranas, a ver, tómese de buena forma lo que voy a decir, el egoísmo, entre comillas, de jugar y estimulan eso que el niño es yogista en su edad temprana, ellos lo estimulan porque es una forma de detectar talentos para después avanzar en todas las cuestiones tácticas en primera medida y en segunda más avanzada en las cuestiones estratégicas. Acá el jugador de fútbol, por naturaleza, sale, hay jugadores de fútbol, uno levanta, como dicen, levanta una piedra y hay jugadores de fútbol, y uno no se explica a veces cómo termina con tan buenas condiciones cuando las condiciones de entrenamiento o de formación propiamente no son las mejores. Por eso apuntamos a, más allá de la materia prima que tenemos y que es envidiada por muchos lugares, tratar de formarnos de la mejor manera para a esa cuestión empírica sumarle a la formación teórica para mejor desarrollar a nuestros futbolistas y como entrenadores. Pablo, como hombre de fútbol que ha estado vinculado con muchos equipos, que ha jugado en la selección, ¿qué opinión te merece el avance, por ejemplo, de las sociedades anónimas deportivas en nuestro país? Y si esto a nivel personal, no llevándolo tanto al ITP y a UDF, sino a nivel personal, ¿qué opinión te merece? Y como economista también, porque sabemos que el fútbol nuestro tiene muchas carencias, como tú lo estabas hablando, ¿no? Sobre todo en el ámbito económico, de infraestructura, sin embargo siguen saliendo jugadores y hay grupos que están apostando a Uruguay en ese sentido. ¿Qué opinión te merece eso? Yo creo que es un camino que va a haber que recorrerlo, más tarde, más temprano, cuanto más temprano se haga creo que va a ser mejor, porque el gran problema que recién lo mencionaba, el gran problema que aquí está nuestro fútbol no es la falta de materia prima como de repente en otros lugares como en Europa. Ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que es el capital, las posibilidades financieras que acá en Uruguay no existen, y aquí nosotros tenemos en contrapartida la materia prima, por algo exportamos siempre jugadores y ellos son receptores de jugadores de estas latitudes, de Uruguay, Argentina, Brasil. Entonces aquí el problema que nos aqueja siempre es la situación económica y creo que la modalidad de las sociedades anónimas deportivas es lo que se viene y creo que es la mejor forma de poder desarrollar eso, porque es la forma de poder captar inversión a través de sociedades anónimas, que esas sociedades anónimas en la parte accionaria tengan dueño, quien las compre, es la forma de inyectar dinero en cada una de las instituciones. ¿Crees que llegaron para quedarse, Pablo, definitivamente? Un grupo como por ejemplo el grupo City llegó para quedarse, no es que va a estar un tiempo y se va a ir, sino que todo lo contrario. Yo creo que sí, porque de vuelta, ¿qué es lo que atrae a ese tipo de grupos? El dinero no es un problema para ellos, el problema para ellos es encontrar lugares donde la materia prima sea buena y acá hay materia prima, entonces creo que eso vino para quedarse. El grupo City, ahora el grupo Pachupa que vino y está en Atenas de San Carlos, son grupos que internacionalmente se fueron expandiendo y llegaron acá a Uruguay y creo que si nosotros sabemos aprovecharlo, cuando digo aprovecharlo, es en el buen sentido. O sea, generar las condiciones para que se siga atrayendo capital, el fútbol se va a ver mejorado. El fútbol nuestro todavía sigue a una distancia importante a nivel internacional, a pesar de que se han mejorado un montón de cosas. Es cierto. Y lo digo con propiedad porque cuando me tocaba jugar a mí al fútbol profesional, por ejemplo los campos deportivos no eran ni por asomo lo que encontramos hoy. Hoy los campos deportivos son muy buenos y eso mejora el espectáculo. Entonces en esa línea hay que ir, o sea, de repente un poco más rápido, pero esa es la línea que hay que seguir. Hay una lucha ahí que yo te la mencionaba hace un rato, que tiene que ver fundamentalmente con la empresa Tenfield, la AUF, y el uso indebido de los derechos de imagen de los entrenadores. ¿Qué está pasando con eso? ¿Hay un avance? ¿Se sigue negociando? ¿Se va a solucionar en algún momento? ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, el gremio de los árbitros, que fue el primero que inició judicialmente la demanda contra la empresa Tenfield y contra la AUF, y luego los jugadores siguieron por el mismo camino, los primeros fueron los árbitros, los segundo fueron los jugadores. Al día de hoy tenemos formado un interdemial entre esos dos grupos, los árbitros y los jugadores, más nosotros los entrenadores y los preparadores físicos. Entendemos que corresponde el abono para el derecho de imagen porque cuando se contrata a los profesionales, se los contrata para cumplir funciones dentro de una cancha. O sea, entrenar al equipo, pongo el caso del ejemplo de los entrenadores, para entrenar al equipo, tenerlo en óptimas condiciones para competir oficialmente. Pero eso no incluye el tema de la exposición y los réditos que saca, el uso de la imagen televisiva, la repetición de las imágenes, toda la publicidad que se hace con el fútbol uruguayo. Entonces creemos que corresponde el abono de eso por el concepto de derecho de imagen máximo y acá hablo pura y exclusivamente por los entrenadores. Cuando el objetivo, y eso puede no compartirse, pero el objetivo nuestro no es con esto llenarnos de plata y nada por el estilo. Es hacer una obra de bien porque tenemos muchos colegas que la están pasando mal y esa sería una fuente de ingreso para poder auxiliar a los más desfavorecidos. Pablo, ¿qué opinión te merece el VAR, la llegada del VAR Uruguay? Sí, porque se está hablando mucho de eso, inclusive ya alguna modalidad de sorteo. ¿Qué opinión te merece? Sé que hay una opinión particular ahí en ese sentido. A ver, el VAR políticamente fue algo inventado por la UEFA. ¿Por qué fue inventado por la UEFA? Porque es una forma de acrecentar las ventajas en comparación con Sudamérica que ellos pueden tener. ¿Por qué? Porque básicamente lo que decíamos, si uno tiene que analizarlo en forma muy, graficarlo en forma muy grande, en Europa lo que tienen son los medios económicos, no tienen de repente la materia prima. Por eso tratan de formar desde abajo con buenas condiciones, pero la materia prima está de este lado. Y cuando digo la materia prima, no es solamente el buen jugador de fútbol, sino la picardía que caracteriza a esta región. Entonces, a nivel internacional, una forma de, como quien dice, de menoscabar, una de las actitudes que podríamos tener, que es la viveza dentro de una cancha, es con la instalación del VAR. Entonces, la instalación del VAR, con el pretexto de buscar justicia, lo que hacen es tratar de disminuir alguna de las fortalezas que tenemos en esta región. Yo no lo veo mal el VAR en la medida de que traiga un poco de justicia dentro del campo de juego. Lo que sí veo mal es esto cuando se lleva al extremo. La manipulación que hay a veces, ¿no? Hemos visto, nos pasó con la selección, por ejemplo, ¿no? Cuando se lleva al extremo, como se está llevando, que a veces por cualquier decisión se paga el juego cinco minutos, seis minutos, entonces eso desvirtúa al fútbol completamente. Es tremendo. Porque, a ver, una cosa es traer justicia dentro de un campo de juego, con la cual, digo, obviamente estoy de acuerdo, nadie puede estar, oponerse a eso, que haya justicia dentro de un campo de juego. Pero, otra cosa es cuando uno lo desvirtúa y trata de eliminar y dejar en cero el error humano. El error humano existe en todas las actividades de la vida, en la actividad de ustedes como periodistas, de nosotros como entrenadores, los futbolistas dentro del campo de juego, o los árbitros con las decisiones arbitrales. Entonces, el error humano siempre tiene que estar presente. La cosa es cómo uno lo lleva a cabo. Cuando se lleva así al límite, como se está llevando ahora, de tener el juego, se hace tedioso y se hace casi como un juego de PlayStation. En eso sí estoy definitivamente en contra. Claro. Si es solo para las grandes decisiones, sí, me parece que es bienvenida la Llega Alba. Ahora, al extremo, como se está implementando ahora, no estoy de acuerdo. Y además para el espectador mismo, lo que se demora, se pierde esa adrenalina del fútbol, es tremendo lo que se demora. Es muy tedioso. Fíjate que ya de por sí a veces los juegos, y más en esta latitud, está activiado. El tiempo de juego dentro del partido, de los 90 minutos, se juega muchísimo menos que los 90 minutos, cuando en Europa se juega más. Si aparte de eso le sumamos este tipo de decisiones, que por cualquier instancia se detiene el juego, se pierde la intensidad, se pierde el ritmo. Para los que juegan más fútbol sabemos que es difícil retomar cuando uno está con ritmo, y se te para el juego 2, 3, 4 minutos, 5 minutos, volver a retomarlo es difícil. Entonces, no creo que esté bueno. No me parece que llevarlo a ese límite esté bueno. Sí, grandes decisiones, o sea, un fuera de juego que puede terminar una jugada de gol, o anularla, o una pena máxima como un penal, o una expulsión, sí. Pero cuando ya lo llevamos demasiado al detalle, creo que hay que permitir el error humano. Forma parte de nuestra naturaleza. Sin duda. Y lo otro que te quería comentar es, están diciendo que debe ser por temas, obviamente económicos, que no se pueden implementar en todos los escenarios. En eso, yo soy de la idea que, o plata para todos, o para nadie. Claro. O sea, si se implementan todas las canchas, si no se implementa, seleccionar así, aleatoriamente, si fuera los cuadros grandes, no lo veo como una cuestión de justicia. Totalmente. Totalmente. Por eso te lo preguntaba, ¿cómo crees que va a funcionar en Uruguay con esto que se está hablando? Lo de los sorteos, hacerlo por sorteo, y que a determinado equipo le toque o no le toque el bar. Pablo, por último, ¿cuándo fue que decidiste ser economista? ¿Dejaste la carrera de futbolista? ¿Y en qué momento dijiste, yo quiero ser economista? Porque eso también habla de un ejemplo de superación, y de ganas de no solamente continuar tu carrera futbolística, sino también insertarte en los estudios, y tener una carrera profesional dentro de la economía, ¿no? Bueno, sí, fue algo atípico por cómo se me dio a mí, ¿no? Porque yo hice primaria, hice secundaria, en el momento que estaba terminando la secundaria, estaba subiendo al plantel principal, nos habían ascendido una camada de jugadores, salteamos segundo año de quinta, que era en ese momento, y los dos años de cuarta. Los salteamos y nos llevaron a entrenar al plantel profesional para jugar en tercera edición, y en ese momento estaba ingresando a la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, y se me hacía cuesta arriba, sobre todo por el tema de las concentraciones, entonces los horarios no me coincidían, y bueno, ahí fue que saldó unas pocas materias de primer año, ese era el plan viejo y el plan 90, donde la carrera era muy similar, tanto para el licenciado en economía como para contador, tenía un tronco común que era de muchos años, tres años iguales, y después se diferenciaban en el cuarto y quinto año. Entonces, bueno, ahí fui saldando unas poquitas materias de primer año, inclusive tengo anécdotas para contar, de que me sucedió de que me fijara parciales, y yo estaba representando a la selección uruguaya, viajando al exterior, a Japón y a China, y no me cambiaron la mesa, a pesar de que iba en representación seleccionada nacional. Bueno, eso hizo de que no pudiera avanzar demasiado, me sale muy temprano un pase al exterior, a los 22 años, y ahí tuve que definitivamente cortar la carrera, y ahí entre las idas y venidas, jugué allá en México, volví para Uruguay, volví ahí, regresé, después me fui para Brasil, y cuando ya se me fue acabando la carrera, con un tema sanitario, una operación muy grande en una pierna, ya empecé a visualizar, y lo tuve que hacer rápidamente, porque a los 29 años me tuve que retirar del fútbol, y fue ahí cuando la vi venir, que dije, quiero retomar los estudios, y como no me gusta la carrera de contador, porque no me gusta el tema de balance, o lo estructurado que eso es, y me gustan mucho las matemáticas, dije, voy a hacer economía, y bueno, venía justo también el cambio de plan, el plan 2012, y bueno, retomé la carrera, y ahí la hice en 4 años, me recibí, y a los 33 años ya estaba recibido. Qué tremendo, pero ya había dejado el fútbol activo, o sea, mientras hice la carrera, hice el curso de entrenador también, dirigí mis primeras experiencias como entrenador, mientras hacía la carrera de contador. Y ahora, bueno, estás ahí directamente en el ITP, ¿en qué momento decidiste sumarte al ITP? ¿En qué momento se te da esta oportunidad también de ser director? Porque es una función que no es sencilla, estar todos los días, pendiente, ir coordinando. Sí, es una tarea, te diría que casi que es full time, porque no existe horario, más allá que los cursos nosotros los dictamos de noche, y presencialmente estamos en el instituto de noche, esto te implica un montón de horas durante el día, de distintas actividades que tenés que hacer por el instituto durante el resto del día. El instituto se crea en el año 2015, y fue una idea del profesor José Luis Ayala, el autor intelectual de esto fue el profe Ayala, por algo el instituto le pusimos de nombre, Instituto Técnico Profesional José Luis Ayala. Y me tocó participar en la creación, en la parte más que nada operativa, en la parte pragmática, no en los contenidos curriculares de la creación del instituto. Fue quien les habla, quien en ese momento consiguió el financiamiento a través de la O, para la creación del instituto, y la locación dentro del Estadio Centenario con la gente de acá. Y bueno, por eso es que hay placa recordatoria con ciertos nombres, entre los cuales me incluye, y siempre estuve muy vinculado con el instituto. Di clases en el instituto, y bueno, ahí sucedieron distintas direcciones, fue Gustavo Ferrín, estuvo el profe Mena, y cuando quedé vacante, ya fue la tercera oportunidad en la cual el profe Ayala me lo ofreció, yo las anteriores dos veces le había dicho que no. En esta oportunidad le dije, bueno, sí, vamos arriba, me capacité, hice el curso de formación con el profe Roche, que es otro que nos dio una mano muy grande con la creación del instituto, y asumí funciones en julio del año pasado. Qué bárbaro. Bueno, además no se olviden que del curso de entrenador y entrenadoras, también van a haber charlas. Ustedes ya el año pasado, yo asistí a algunas realmente bastante interesantes, con Maturana, y alguna otra que hubo que estuvo muy buena, y este año están confirmadas las charlas con JR, de Juan Ramón Carrasco, en abril, y el siguiente disertante será Sergio Marcariano. Ustedes siempre también están tratando de tener ese vuelta, no solamente en los cursos, sino también en las charlas que son muy interesantes, y que el año pasado tuvieron una participación tremenda, de muchísima gente. Sí, el año pasado, como bien dicen, cuando vienen las crisis, la crisis te trae problemas, pero te trae también oportunidades de agudizar el ingenio, y te ayuda a formarte más la crisis que la situación de bienestar, porque en la crisis te obliga a agudizar el ingenio. Y fue en medio de la crisis donde decidimos, no del instituto, sino de la gremial, generar un ciclo de charlas, para mantener activo la avidez que tienen los entrenadores, por escuchar a los grandes colegas que están en los principales lugares. Y bueno, el año pasado, ahí con Aurex se sacó un ciclo de charlas, en las que participaron, no me quiero olvidar de nadie, estuvo Pacho Maturana, estuvo Reinaldo Rueda, estuvo Nery Tumpío, o sea, un montón de gente de vasta experiencia. Y eso generó bastante avidez, las charlas fueron gratuitas en ese momento. Eso nos hizo ahora, y eso fue una idea que trajimos con esta nueva dirección, de decir, bueno, vamos a implementar por semestre, dos charlas transversales para las cuatro licencias, pues ese día, las cuatro licencias, la C, B, A y Pro, no tienen clase, pero sí participan de la charla, que es por Zoom, donde algún entrenador que nos interese, las va a dedicar, y para consumo del alumnado, y también de los socios que quieran participar de la gremia. Totalmente. Y bueno, en el semestre pasado, eso lo hicimos, y dio una charla al profe Alberto Mena, y Chavo Gustavo Díaz. Y en este semestre, le dijimos, y accedieron, Juan Ramón Carrasco, que la va a dictar ahora el 21 de abril, y Sergio Marcariana el 8 de junio. Y lo mismo vamos a hacer en el segundo semestre, vamos a elegir dos entrenadores, y que ellos dicten los temas, que sean comunes a las cuatro licencias, y que los puedan disfrutar del alumnado. Me estaban comentando, decían que Vergesio ya obtuvo su licencia también, otro de los nuevos entrenadores, Richard Porta estaba viendo por ahí el canguro. También, el canguro, exactamente. Nuevos entrenadores. Los dos egresados del instituto, licencia pro ambos, e inclusive en el caso de Gonzalo Vergesio, se acaba de anotar el curso de gerencia deportiva, que es otro de los cursos que estamos dictando, que arranca el próximo lunes, el curso de gerencia deportiva. Que son tres días por mes, son módulos por mes, que habitualmente van a ser jueves, viernes y sábado, que se van a dictar, y comienzan ahora en marzo. Y otra batería del curso que tenemos, como vamos a repetir una segunda edición del curso que hicimos el año pasado, que fue un éxito total de observación y análisis de partido, que lo dictó Gerardo Peluso y Stefano Zamarelli. Traemos un curso nuevo, que es adaptación y desarrollo de talento, que lo va a dictar Alejandro Garay, técnico de selecciones juveniles nacionales acá en Uruguay, y Fabián Coito, el técnico de la selección principal de Honduras. Y bueno, y además vamos a hacer una segunda edición modificada del curso de actualización dirigencial, que sacamos el año pasado, donde este año nos vamos a enfocar más en el fútbol del interior. O sea, para todos aquellos dirigentes, sobre todo del interior del país, que se quieran formar, estamos terminando de elaborar el programa, una idea que elaboramos con el doctor Fernando Sosa, del Ejecutivo de la O, donde se va a estar dictando eso, y lo puedo decir con la autoridad, que es muy atractiva, porque a mí, cuando empezamos a plantear los temas, y estuvimos viendo los contenidos, me resultaron muy atractivos. Te agradecemos por estar con nosotros aquí en La Mañana en Cadena, Pablo, ha sido un placer conversar contigo. La gente, recordar que ustedes tienen redes sociales, está la página, para que la gente pueda ingresar y conocer un poco más sobre el mundo de ITP, de Audef. Exactamente. Tenemos la página del ITP, tenemos el celular, como ya le manifesté, de Olivier Viera, lo repito. Sí, repite. El 091-423-987, ahí hacen las consultas para las inscripciones, y bueno, y los esperamos a todos, nosotros muy agradecidos con ustedes, primero por generarnos el espacio para poder publicitar los cursos, y después con el público en general, que son bienvenidos. Queremos que la gente se forme, y estamos con el objetivo ese, y bueno, ojalá podamos tener una buena concurrencia, que nos dejaría de estar muy contentos. Totalmente. Un abrazo, Pablo, muchas gracias por tus palabras. Le mando un abrazo a todos, y gracias nuevamente por el espacio. Y quedamos a disposición para cualquier otro contacto, en cualquier momento, para seguir hablando. Muchas gracias. Estamos acá, esta es su casa. Igualmente acá. Un abrazo, Pablo. Gracias. Chau, chau. Bueno, pasó por la mañana en cadena, Pablo Hernández, es el director del ITP, del Instituto Técnico Profesional de Audef, de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos, ya para el tramo final de la mañana en cadena, y venimos para leer sus mensajes. Presentó este espacio en la mañana en cadena. Parador Terraza restó, en la bajada del murito en Playa Laguada, Minutas, pizzas, frutos del mar, pesca del día, miniaturas, rabas, bocaditos de algas, licuados naturales y tragos, abierto a todo público durante todo el año. Servicio a la playa, apertura, desde la mañana 8 y 30, delivery 093-631-200. Parador Terraza restó, con una vista privilegiada, en Playa Laguada.